Hola gente, ¿cómo están? Somos TheGasting y hoy es Domingo de Canserbero, claro que sí, vamos con Monte y Culebra obviamente del disco Canizú, seguimos, así lo terminamos, ¿Qué track es? El número 11, sí. Ya estamos cerquita, estamos cerquita ya. Vamos, vamos a chica. Cometo errores, ni hay una rima que se me escape, ya conozco rap, es que solo escriben dos disparates, piensan que se la comen, pero siguen manchando papas. Hay un porcentaje de farsantes que buscan solo batallas, pero no dan la talla, cuando su papá escupe palabras, no pasen la raya. Se encuentran con la muralla para que se den cuenta que no es paja, que estamos so fallas. Antes de empezar me han de perdonar si suenan creídos, pero es que la verdad duele a veces en ciertos oídos. Mi nombre es el Han, el índigo del tintero, la prueba científica de que existen buenos raperos. Número uno, vos, el Peter, los son, tenidos el tres, un microsupert y vergas en letras del cáncer. Si quieren lancer no tendrá chance ninguno del pasado, sabía que en el presente sería el futuro. No existe muro que contenga este perro si rienda, si quieren busco a su papa para que lo reprendan. Y como no hay prendas, que usar la tela es un duro, ni veretas que disparen letras siempre en el patio al culo. Todos buscan beef ni se imaginan lo que están haciendo, quieren competir en vez de escuchar lo que estoy diciendo. De una vez admitan que cáncer veo con fundamentos, son culpables de que el rap de Venezuela esté creciendo. No hay duda que la ignorancia sume más que la espuma, y si calculas gente seria somos base de esa suma. No hay duda que hoy todos hablan sin compostura, estaremos del reggae y ahí sí son hijos del área. Y la moda son maniquíes, así que MCs, no se equivoquen si no saben nada de mí. No explico mucho gringo como you can see, pero de lunes a domingo te pongo a soquearme en ti. Y yo estoy jugando a la vieja, podrían decir que son escudos. Quien diga que puedes conmigo, niega que el cielo es azul, porque con payasadas no me iguales ni tú ni ninguno. ¿O tú crees que todo es como en la barca y en la red bull? I got a no do bull, de pura realidad que rima en fuerza y siete lirical quien ni el número se imagina. Por eso cuando cajas y el gan se conviene, todos los que hablan baja escuchan mis temas pero en las primas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al palazo! ¡Mierda boludo! Terminó re duro. Aparte, boludo cortito y a la bolsa. Los últimos temas que venimos viendo, todo ahí, ta ta ta, rápido un trámite, viste? De dos minutitos y pico y ya están. Creo que el estribillo fue el final, o sea, va el estribillo fue como un otro estado. Viste que últimamente no vienen teniendo estribillo. Vienen como variando. Derecho viejo el verso, decir todo y después terminarlo con. Aparte ahí, bueno, de vuelta el can con Zupa, o sea, otra vez cruzando, jugando un poco con las voces. No hay su parte y su parte, no son las dos mezcladas. Está la suya y la suya pero también está mezclada. Van jugando un montón, van mezclando esas dos voces distintivas que tienen ambos. Que roto que suena todo. Sí, bueno, el audio está rebuscado, o sea, se busca que sea así crudo, duro. Pueden ser incluso que hasta hayan sido en pocas tomas esto, o sea, tipo escribieron, ahí tiraron las líneas y a la mierda. ¿Distrosiona la voz? Claro, claro, claro. El final lo tomo como un breakdown, no sé. Es como para saltar, romper todo en vivo, me imagino a la gente. Capaz que ahí, cuando termina de decir todas las barras, hay un corte y después de ese corte tipo un pre-breakdown y el breakdown. Cosa que la gente se vaya acomodando para el breakdown, no sé si lo explico. Sí, sí, sí. Pero bueno, en la boludez, pienso yo, pero es como que va todo el corrido. Sí, por ahí para un show en vivo, eso para la corrida. El show en vivo, capaz que lo habrán hecho. Sí, sí, capaz que lo habrán hecho. Como para contener las dinámicas y que la gente tenga el respiro para el breakdown romperse todo. Pero, no, lindo, lindo. Rápido ahí. Al palo. Aparte con un tempo alto, con ganas de cabecear, ahí, no, bien. La letra con la misma matemática que venía, viste. Sí, sí, sí. Tal cual. Lo que venía con los temas anteriores, incluso, nosotros somos los que manejamos las cuestiones acá. Sin decir malas palabras. No, no, siempre sin bardear, eso está bueno. Mezclando un poquito el inglés con el español. Sí, esa parte de abajo en el cielo, su papá. No, no, muy bien, muy buen tecniqueo, como siempre, nada, siempre. Es un placer escuchar el Kahn. Hay cosas muy pensadas, bien componidas, compuestas, digamos. Componidas. Componidas. Qué tipo lindo. Qué tipo lindo. Porque se sentaron, escribieron y, si esto no queda, lo sacaron. No es que vamos a hacer esto así nomás, no. Los lujos, se sentaron y lo hicieron. No, la verdad que, así. Siempre es un placer escuchar el Kahn. Siempre, siempre. Así que, bueno, gente. Si les gustó, denle like al video, suscríbanse, la campanita para que les aparezca más videos nuestros. Comenten lo que quieran. Nos vemos. No, no. No, No, el mario de acá. ¡Suscríbete al canal!